Buenos días, presidente, a todos los miembros del gabinete, bienvenidos, muchas gracias por todo el apoyo. Primero, pues, agradecer al gobierno federal, en especial al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que se haya escogido Veracruz como sede de estos 200 años. En verdad, el desfile majestuoso, admirado por toda la gente de acá, y pues es un orgullo más que Veracruz tiene, haya sido el testigo de muchos de los pasajes históricos en estas celebraciones que se dieron este año. También agradecer a la defensa nacional aquí en Veracruz, ya como usted lo informó, presidente, se cumplió totalmente el plan de vacunación para los municipios rurales, se hizo con mucha anterioridad, se ha concluido, no solamente hicieron 100, se aventaron 113, lo cual agradecemos, se concluyeron bien al 100%, y por nuestra parte, coordinados con la Brigada Correcaminos, ya se está concluyendo, sucedió algo importante de mencionar, los jóvenes aquí en el estado de Veracruz entendieron la importancia de vacunarse, incluso buscaron la manera de cómo ir a donde estaba vacunando Sedena, y fueron a vacunarse ahí, por lo que se cubrió una buena parte de este sector de edad. Restan solamente algunos municipios que quisiera presentarle, presidente, porque nosotros estaríamos concluyendo antes de lo programado. Bueno, usted instruyó que sea el mes de octubre para concluir este sector de edad de 18 y más, nosotros la verdad es que lo vamos a concluir a más tardar el 20 de octubre totalmente, para el sector con primera dosis 18 y más. Decirle que estamos también ya con todas las ciudades grandes del estado de Veracruz, al 100% de vacunación 18 y más, y estamos iniciando el día de ayer con la segunda dosis de 18 y más en el municipio de Jalapa, en la capital del estado. ¿La que sigue? Sí. Y nos restan estos municipios. La que sigue, por favor. Un municipio al norte, Chalma, estará cubierto el 6. ¿La que sigue? Lo que ustedes ven hasta arriba son las jurisdicciones sanitarias, nosotros tenemos 11 jurisdicciones sanitarias desplegadas a lo largo del estado de Veracruz. Lo que ustedes ven en las tablas son los municipios que restan de esas jurisdicciones sanitarias, Cerro Azul, Tancoco, como ustedes pueden ver, son en estos días. ¿La que sigue? Coatzintla, Casones de Herrera, en la jurisdicción sanitaria de Poza Rica, son los únicos que faltaban, de 18 y más. En la zona de Cítricos, Atzalan, Jalecingo y Tlapacoyan, son los únicos que restan, están ya programados. ¿La que sigue? En la zona central de la capital, solamente restaban Jicotla, Nueva Yocan, Rafael Luzio y Coatzintla, ya están programados. También en la zona serrana del centro de la capital del estado, en la región centro de la capital del estado, Jilotepec, Perote, Coatepec, Galtotonga y Emiliano Zapata, ya están programados. ¿La que sigue? Sí, en la zona cafetalera de Córdoba, solamente restaban Atoyac, Amatlán, Huatuzco y Coahuetepec, ya están programados. En la zona de Orizaba, ya están, los únicos que restaban eran estos cuatro. Buena parte de los jóvenes de estos municipios fueron ya vacunados por Sedena, pero sin embargo vamos a atenderlo, porque así estaba la programación. También en la zona de Nogales, Rafael, San Andrés, Tenejapan, Tlilapan, ya están programados. ¿La que sigue? Como ustedes pueden ver, todas las fechas son antes del 20 de octubre. Esta, por ejemplo, es el 13 al 15, Mariano Escobedo, Río Blanco, Camino Zeta, Mendoza. La que sigue, por favor. Estos serían de los últimos, porque la antigua Puente Nacional de Tlaliscollam, serían los últimos tres, y están programados del 18 al 20 de octubre. El día 20 de octubre es la última fecha en que se programó y con esto concluiríamos. Estas son más al sur, la zona de Papaloapan, Carlos Zacarrillo, Rodríguez Clara, Tres Valles, Tierra Blanca, Isla, ya están programados. Sayula de Alemán, Lerdo de Tejada, Oluta, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soconusco, ya están programados. Y Aguadulce, Ishuatlán del Sureste y Chinameca. Creo que son todos, La Chuapas, Oteapan, todas las fechas, como usted puede observar, presidente, antes del 20 de octubre. Por lo tanto, nosotros en Veracruz concluiríamos antes del 20 de octubre. Le agradecemos mucho, porque esta anticipación, pues es gracias a que nos han venido dando la vacuna programada y estaremos cumpliendo ya con 18 y más el 20 de octubre todos los municipios. Es cuanto.